¡Hola a todos chicos! Aquí yo, YoS12, el su peor canal de Beyblade del mundo. Y bueno chicos, disculpen la demora, pero pues ya tenemos nuevo video para el canal. Y como les están viendo en el título, vamos a probar las piezas que conseguimos en la última cacería, en la cacería número 125. Pero antes de entrar en tema chicos, pues les quiero pedir una disculpa principalmente porque, principalmente a todos mis seguidores, obviamente todos son súper importantes para mí. Y también para los miembros del canal, porque como ustedes lo saben, han sido unas semanas muy muy difíciles, porque en el trabajo, ya saben ahorita yo estoy trabajando en una maquilada de ropa. Ha habido muchísimo, pero en serio muchísimo trabajo, como no tienen una idea. Al grado de que pues estamos entrando muy muy temprano, unas una a dos horas antes de la hora de entrada. Y estamos saliendo hasta 3, 4 horas después de nuestra hora de salida oficial. Entonces, por ende, no he tenido mucho tiempo libre para hacerles videos. Lo siento chicos, en serio, lo lamento mucho. Pero pues ya saben, hashtag la vida de adulto apesta. Y pues ese Bad Nilsfabnir no se va a pagar solo. Entonces, pues que les digo muchachos, que les digo. Pues así es esto. Pero bueno, ya estamos de vuelta chicos. Vamos con todo. Y pues como se los decía, vamos a probar esas piezas que no pudimos probar del video anterior. Y vamos a empezar con algo sencillo. Vamos a empezar con lo Bakuten, ¿vale? Vamos a empezar con esto. Nuestro poderoso kit dragón de versión metal. Que sí chicos, en esta época de Bakuten también había las versiones como metalizadas. Estas así como doraditas o de cualquier color que era el Bey, pero color metalizado. Vean ahí está súper coqueto. Y sí, esta bestia es la de Galux chicos. Esta yo la imprimí. O sea, este diseño de sticker es el original. Este venía en una revista de coro coro de por allá de los 2004 o 2005 más o menos. Pero tenemos el archivo así que lo imprimimos. No pasa nada. Y pues lo vamos a jugar en stock. Como venía. De hecho tenía un Ice Drancer, si no mal recuerdo. Vamos a jugarlo en stock. Súper bonito. Y recuerden que conseguimos también esto. Un Bey de Bakuten hecho de pedacitos. Este era la bit de Trypio, pero vean le pusimos un Gabriel. Sí, creo que es Gabriel. El anillo de ataque de Wyvern. Pero le cambiamos el disco de peso. ¿Por qué? Porque pues teníamos este disco. Este disco fake. Que es similar a un Survive. Sí chicos, también había Survive en mi tiempo. O sea, realmente nada de lo nuevo de Burst realmente nos sorprende a nosotros los veteranos. Pero en fin, vamos a probar estos combitos. Las batallas de Bakuten, ya lo sé, no son tan glamorosas como ahora las de Burst. Pero pues se ven bien. Así que vamos a probar estos dos chiquitines a tres puntos. O sea, tres puntitos. Así que vamos allá. ¡Gracias! 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 Pues estos dos pequeños se dieron con odio, chicos. En serio, se dieron con odio. Pero pues vean. Realmente está interesante. O sea, realmente los Beyblade de Bakuten. Pues eran muy divertidos. Ya lo vieron. Se aventaban golpes tremendos. Golpeaban rápido. Se salían del estadio. Volvían o se sacaban a las fosas. Era muy, muy divertido. Y como lo vimos, pues. Es muy, muy interesante. De hecho, los Beyblade de Bakuten. El competitivo se centraba en tener un Bey muy pesado y bajo. De hecho, este, el anillo de ataque de Master. Era de los mejores. De hecho, golpeaba desde abajo. Y si eran más pesado esto. Golpeaba impresionante. Y era un upper attack muy duro que podías balancear a tu oponente. Pero pues ya hablaremos del competitivo de Bakuten. Más adelante, chicos. Ahora sí, en los comentarios. Déjenme. Déjenme saber si les agrada la idea. Si quisieran que viéramos un poquito más de esta saga. Donde iniciamos esta gran franquicia. Lo que es Beyblade. Y que eso nos ha dado tantas alegrías. Pero bueno. Vamos a dejar estos chiquitines de lado. Y vamos a empezar con el Burst. ¿Y qué vamos a probar, chicos? Esta chulada a este Dread Bahamut con la pesatén. Vamos a jugar con Stink. Y dirán, chicos. Yo se volvió turbo. Vamos a usar Drift. Pero dirán, chicos. Digo, Jue, ¿por qué Drift? Si tú la odias. No la odio. No la odio, chicos. Realmente. Pero es como se lo dije a un chico en un comentario. El conocimiento no está prohibido. Solo ciertas prácticas. Y esto me lo refiré de la película de Dr. Strange. Lo siento. Pero me gusta. O sea, el conocimiento no debe, pues ahora sí, restringirse. Solamente ciertas prácticas. Como lo dice Wonk. Pero bueno. Vamos a jugar esto. Y dirán, Jue, ¿cómo puedes tirar esta muralla andante? Pues vamos a jugarlo con esto. Vamos a jugarlo con. Pues Cosmo Valkyrie. Muy bonito. Que este no cambió tala. Ya lo sabemos. Vamos a jugar Vanguard. Para bajar su centro de gravedad lo más posible. Y con un driver muy infravalorado. Que es con el que le paramos los pies a Chems. Que por cierto, Chems, un saludote. Con Rise. Rise se quedó muy rezagado en el competitivo. La verdad, chicos. Pero créanme. Le hace frente a lo que es Drift. A lo que es Beating. A lo que es Extend Plus. Y lo vamos a ver. Tal vez no pueda ganar tan fácil. Pero ya sacarle el empate. Ya es ganancia. Entonces, ¿qué les parece si igual? Un combatito a tres puntitos. Sí, sí, sí. A tres puntitos por no dejar. Así que vamos allá. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues bueno. Después de estos tres pequeños set. Los tres se fueron en empate. Y vean. Se quedan perfectamente equilibrados. Como todo debe ser. Y pues. ¿Qué les digo chicos? La verdad. Pues. Drift. Si es un dolor de cabeza. Porque la verdad es un dolor de cabeza Así como lo que es Son Lo que es Exit con los extensores X y Z Pero Ya vieron lo pudimos detener Tal vez no ganarle Pero pararlo Ya es ganancia Porque esta cosa es de lo más Lo más roto que hay Ya saben que Bajamut con esta cosa es Una tremenda muralla Pero bueno vamos a pasar estos chiquitines para acá Y que más les puedo decir chicos Noticias Hay bastante noticia jugosa El nuevo Bajamut El nuevo War Dragon Con el chasis 4 Attack La salida del nuevo Random Booster Como ya se los había mencionado antes El nuevo Random Booster va a traer piezas muy buenas En lo personal lo que a mi me interesa es el Es el Dancer B2 Si es Dancer B2 no recuerdo bien Pero no les he hecho un video Exclusivamente de eso porque Saben que me gusta esperarme hasta que salgan Todas todas las piezas Para traerles una información un poquito más exacta Y no traerles 3, 4 videos caciqueados Hablando pues de lo mismo Y dándole vueltas al tema Cuando yo sepa bien Ahora si Cuando va a salir ese Random Booster Y todas sus piezas pues ya se las haré Se las traeré al canal ¿No? Obviamente ¿Qué más chicos? Pues Hoy Hoy y ayer Se liberaron ya Oficialmente las ventas De Del Vanis Favnir Del Quita la Manchas ¿La vamos a traer al canal? Sí Obviamente sí chicos De hecho el torneo Que va a ser el próximo En una o dos semanas más o menos Dependiendo cómo está el trabajo Vamos a hacerlo igual en Parque Pipila Obviamente para Para los pequeñines Esto es para menores de 15 años Obviamente Y pues el primer premio Creo que ya sabemos todos ¿Qué va a ser? Va a ser un Vanis Favnir de cajón Y va a ser completamente gratuito Se va a premiar a los primeros 4 lugares Y pues el patrocinador Ya saben quién es Nuestro Nuestro miembro estrella Ubaldo Que nos avienta billetes a la cara Como Pues Como chica buena onda en tubo Pero bueno ¿Qué más chicos? Pues sin nada más que decir Ya saben si les gustó Dejen un like Un comentario Y si es posible Compartan con un amigo Yo me despido Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!